¿Cuál sería su consejo, su palabra de lento para aquellos jóvenes que desean estudiar locución o periodismo? Bueno, yo creo que aquí hay que determinar algo que es prioritario. La gente que ingresa a este tipo de trabajo es porque tiene condiciones, es porque hay una cualidad de por medio que es la fundamental. El trabajador de medios de comunicación no tiene domingos y feriados, no tiene descanso, es un poco como el médico, está permanentemente todos los días en esta actividad. No siempre frente a un público, sino en el trabajo invisible, en el trabajo intangible, que es el que hace posible el éxito frente a un público también. Toda la gente tiene que potenciarse, capacitarse. Yo creo que la capacitación del recurso humano es lo que no tiene precio. Y a partir de allí, tener todos los elementos y las luces necesarias para poder ser un factor importante en algo que yo le llamo una terapia de la salud pública, ¿no es cierto? Que es ser un buen comunicador y ser una persona con capacidad de convencimiento por lo que uno aprendió, por lo que sabe y por lo que es fundamentalmente. Y además, por la tendencia a la modernización en la que están yendo nuestros países en las sociedades contemporáneas. La tecnología y el mismo uso de estos aparatos nos da otras oportunidades de ser profesionales. Y creo que a la par de eso tiene que estar el talento, la capacidad y la imaginación del hombre de comunicación. Creo que allí radica fundamentalmente el hecho de que el recurso humano no puede quedarse lejos de lo que es el avance tecnológico. Y el avance tecnológico tampoco puede ser un elemento de avasallamiento para el progreso social de nuestros pueblos. Creo que las dos cosas deben ir acompañadas. Y que el comunicador tiene que ser el que acompañe este nuevo proceso que están viviendo nuestros países ya en democracia. Y con una democracia que creo se va consolidando cada día más en los diferentes países, fundamentalmente Sudamérica.